Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Y nosotros eso lo comprendemos perfectamente Lo entendemos perfectamente Yo el primero Porque he jugado y yo sé lo que es Lo que es eso y también sé lo que es estar lesionado Y uno quiere volver lo antes posible Así que Lo cuidaremos con todo el cariño E intentaremos que esté con nosotros lo antes posible Siguiente pregunta, Multimedios Gracias Gracias Buenas noches Santiago, preguntarte Si bien este equipo hoy No juega nada vistoso No es lo que quizá La afición esperaría En cuanto A lo que es el América en general ¿Qué es lo que tú podrías destacar? ¿O cuál podrías decir Que es la virtud de este equipo? Porque a pesar de que no juega como se esperaría Termina sacando los resultados Y hoy lo tienen como líder en general Gracias No la escuché muy bien ¿Por qué no se escucha casi nada? Ha sido un partido duro Muy duro, muy difícil ¿A mí me escuchan bien? Muy complicado Al principio Y El pueblo lo hace muy bien El pueblo maneja muy bien El 5-4-1 Maneja muy bien también el Perdón, el 5-4-1 El 5-3-2 O el 5-4-1 Cualquiera de las dos Las maneja bien Maneja bien la presión Las salidas Es un equipo que Realmente deja pocos espacios Y es peligroso Cuando sale de contragolpe por afuera O cuando O cuando lanza Y Y siempre te tiene Te tiene atento ¿No? Y Realmente los primeros minutos De partido fueron complicados Y después Fuimos encontrando Fuimos encontrando los espacios Ha sido un partido bastante táctico Y Y Y creo que Creo que hemos merecido Llevarnos la victoria Por cantidad de oportunidades ¿No? Pero el partido Ha salido así Y ha sido así Porque Porque el rival También ha propuesto esto El rival Hace su trabajo Para tratar de llevarse Sus cosas Y Y es un rival Que juega bien ¿Cuál sería la De la cacaña? Te acabo de responder La pregunta Ah, ok Siguiente pregunta Todo entrenador ¿Por qué? Todo entrenador Es intentar Y es difícil lograrlo Pero es intentar Que todos Todos los futbolistas Del plantel Estén para ser titulares O puedan ser titulares A nivel físico Y por eso La recuperación De lesionados O de los chicos Que han sufrido El COVID Y que hoy Algunos de ellos Han jugado Con el Con el sub 20 Para ir agarrando El ritmo nuevamente Y que los esperamos Y con ansias Como Richard O como Benedetti Además de Emilio O de Medina Que estuvieron allí también Por supuesto Castillo Que le queda Bastante más tiempo Pero que también Lo esperaremos En el futuro Y Y los jugadores Que no entran O que no inician Pero que no inician Desde el comienzo Del partido Pero que luego Entran de recambio Son tan importantes Como los del principio Entonces Yo estoy muy contento Con Con la actitud Del plantel en general Y de cada uno De los jugadores Y hoy se ha demostrado eso Hoy Cómo entró Aquino A pesar de que venía De una De una inactividad Muy larga Y cómo entró Roger Que otra vez marca Y otra vez es Definitorio Y Y además de marcar Corrió Presionó Trabajó el partido Tácticamente Se quedó la pelota Y cómo entró Viñas Estoy muy contento Con cómo entró Con cómo entró Viñas Al partido también Y Y eso da la pauta Y marca El nivel De querer poner En dificultad Al entrenador De dar todo Y de hacerle Realmente difícil Al entrenador La siguiente alineación Eso habla De una gran salud Y yo estoy muy feliz Con la actitud De todos ellos De los que iniciaron Por supuesto Pero de los tres Que entraron hoy Particularmente Gracias Última pregunta ESPN Muchas gracias Anita Santiago ¿Cómo estás? Buena noche Te saluda César Caballero de ESPN Hace un par de preguntas Te preguntaba Mi compañero Sobre la virtud Que ha mostrado Este equipo Pero a mí me gustaría Preguntarte ¿Preocupa un poco Ese tema De que si bien Hoy el partido Fue táctico América Por momentos No generó Hacia adelante No hubo un solo Tiro de esquina En el primer tiempo Únicamente un remate Y eso también Se ha mostrado Como un patrón En los dos partidos Anteriores Más allá De que pudiera sonar Como a un tipo De reclamo O cuestionamiento Me gustaría preguntar Si es una situación Que te preocupa Y por qué se está generando Bueno a ver Yo creo que sí Por supuesto que tenemos Que mejorar muchas cosas Pero creo que yo Vi otro partido distinto Que el tuyo Además de las cosas Que debemos mejorar Y todo Pero yo recuerdo El tiro de Ema Y el rechace Que falla Naveda Recuerdo un tiro de Chucho Que el arquero Saca notablemente Y luego recuerdo También un tiro de Jorge De Zurda En el primer tiempo Y ya en el segundo Aparte del gol Recuerdo un tiro De Córdoba al palo Y recuerdo un tiro De Enrique Que era prácticamente gol Estaba de cara al gol Solo Y la de Viñas Al final Y no sé si me olvido De alguna Pero no me parece Que hayan sido Un solo tiro En eso no estoy de acuerdo Y en mejorar Obviamente Estamos para Para seguir mejorando Bastantes cosas Pero el camino Es Bueno Tratar de afianzarnos Sobre los puntos Bueno Es mucho mejor Y terminar Y terminar de recuperar A los jugadores Que todavía están fuera Y que vayan agarrando ritmo Los que ya están más cerca Como Aquino También lo esperamos A Valdés Que está trabajando Muy bien Y que esperamos Que dentro de un mes O un mes y medio Pueda participar También con nosotros Y es otro jugador Muy importante Listo Muchas gracias Hasta luego Gracias a todos Bye Buenas noches Gracias a todos Buenas noches Seguimos Buenas noches